Bueno, vamos a charlar con Mario de varios temas, uno de ellos tiene que ver con el acuerdo del Bicentenario, que hemos visto, bueno, algunas imágenes y charlando también con gente que se van avanzando en distintas comisiones sobre esto que empezó como algo interesante, pero que ahora ya va dando pasos formales. Sí, bueno, me parece una herramienta muy interesante. La verdad que cuando uno empieza a participar, a mí, bueno, yo estoy participando en un par de ejes que me parece que tienen temáticas afines un poco a lo que uno puede aportar. Y la verdad que es interesante conversar temas que por ahí son temas de agenda de hace mucho tiempo, pero compartidos con miradas inclusivas e interdisciplinarias. El otro día en la charla de uno de los ejes alguien, por ejemplo, planteaba, digamos, por qué debería de un grupo de 15 o 20 personas surgir un lineamiento que tuviera que ver, que fuera tan inteligente el planteo que resolviera a futuro los problemas de Líder Andil. Y en el debate surgieron cosas interesantes como, por ejemplo, que en realidad lo primero que está bueno es que haya miradas múltiples porque 15 o 20 personas que provienen de instituciones y demás pueden configurar lo que es la mirada de la media de Tandil de un problema. O sea que por lo menos a nivel de diagnóstico me parece muy bueno. Y también seguramente a partir del planteo de soluciones en términos globales, ¿no? Como lineamientos, de ahí no van a surgir seguramente proyectos, o muy pocos, proyectos puntuales, pero sí una serie de miradas y de recomendaciones que pueden ser buenas. Y los que tenemos un poco más de trayectoria recordábamos, ¿no? Por ejemplo, en el 83, digamos, con el advenimiento de la democracia, yo recuerdo que en ese momento los partidos políticos que competían hicieron una especie de multipartidaria, de salud y acordaron lineamientos generales que debía llevar a cabo quien ganara. Y la verdad que me parece que ese tipo de acuerdos sobre ejes centrales son importantes porque normalmente perduran a través del tiempo, generan compromiso, compromiso social con una idea. Así que, bueno, me parece que es bueno el camino, es bueno el recorrido. Me parece que el tema de la presencia del municipio y de la universidad, digamos, liderando este proceso en términos de generar el armado, me parece interesante y, bueno, ojalá lo podamos aprovechar. Creo que es, digamos, todos visualizan que es una buena oportunidad. En su momento surgieron algunas voces cuando, bueno, se inicia todo el tema del proceso del Bicentenario respecto de que son políticas que ya debería haber tomado el gobierno y que no las puede haber dejado para ahora trabajar en conjunto, sino que ya tendrían que tener muchas cosas resueltas. ¿Cómo tomaste esas posiciones? A ver, lo que pasa es que no es blanco-negro, suponete, bueno, yo voy a hablar de algunos de los temas en los cuales me ha tocado participar. Por ejemplo, el tema de la movilidad urbana, digamos, en general, que no es solamente el tránsito, no es solamente el tránsito, tiene que ver con otros conceptos, inclusive hasta urbanísticos, que me han sucedido en las charlas, bueno, la importancia de descentralizar, de no generar necesidad de que la gente se desplace hasta la zona central de la ciudad y que tenga servicios en la periferia, que le evite ese tipo de movimiento para influir positivamente sobre lo que es el volumen de tránsito. En fin, hay una pila de cosas. Si uno repasa, y claro que el gobierno ha desarrollado una pila de acciones en ese sentido, claramente, en materia de descentralización, ha llevado a cabo una serie de acciones, quizá hay que profundizarlas, de hecho, estuvimos discutiendo hace poco tiempo el tema de declarar la utilidad pública a un inmueble con la mirada de dar un paso más hacia ese proceso de descentralización. En el tema puntual del tránsito han tomado una serie de medidas, digamos, cuando uno recuerda, bueno, desde la extensión del estacionamiento mano única, las modificaciones en el tema del estacionamiento, algunas modificaciones que se produjeron en el PDT respecto de incrementar la exigencia de cantidad de cocheras, digamos, en los edificios. O sea, claro que el gobierno viene generando acciones, pero bueno, no está mal hacer un repaso, poner esas acciones arriba de la mesa, por ahí algunas hay que profundizarlas y algunas serán innovadoras. Con respecto a eso, a ver, como decís vos, se han hecho muchas cosas, pero da la sensación que nada alcanza, porque quizá esto es contrafáctico, tendríamos que haber visto qué pasaba con el tránsito en Tandil, que es un verdadero caos, si esas cosas no se hacían. Pero hoy por hoy son cosas que se hicieron, pero quedaron de alguna manera en penumbras por la situación actual, por la cantidad de vehículos, por algunas cuestiones también que no se hicieron, porque se intentó generar que desde los privados, por ejemplo, hubiese más playas de estacionamiento. Y los incentivos del municipio no alcanzaron para que los privados digan, ah, sí, me conviene hacer una playa de estacionamiento. Y hoy el centro, la verdad que es complicado. Bueno, la verdad que obviamente que hay que seguir trabajándolo, hay problemas de cambio de conductas de las personas. Nosotros estamos en el pasaje de una instancia de una ciudad-pueblo, una ciudad media, consolidada. A ver, el debate de hace 10 o 15 años atrás fue la liberación de una mano de estacionamiento en el microcentro. Fijate de dónde venimos, hubo movimientos casi, te diría, no populares, pero sí sectoriales en defensa de un estatus quo generado, hubiera que entrar y se estacionaba en las dos manos. Entonces digo, digamos, muchas veces las políticas tienen que ver con cambios de conducta y hay que ser paciente, digamos. Hay que instalarlas, hay que debatirlas, generan reacciones. Pero bueno, a ver, para hablar en general y no en particular de un tema, creo que precisamente lo que decíamos, el valor de generar una herramienta de este tipo es que todas las instituciones puedan opinar y tener una mirada puntual. Por ejemplo, es muy bueno que la Cámara Empresaria que representa, supongamos, al sector del comercio, que en este momento obviamente está pasando momentos difíciles como muchas otras actividades, tenga una mirada aún puntual desde su óptica de lo que tiene que ver con el funcionamiento del microcentro en cuanto al tránsito. Digamos, nosotros estamos convencidos que esta es una ciudad que tiene que empezar a apostar más fuertemente por el transporte público, para limitar un poco el transporte privado, por muchos motivos, porque el mundo es así y va en esa dirección. Entonces digo, bueno, son pasos, pero pasos que implican cambios de conducta que a veces en comunidades como la nuestra no es así. Está el ingeniero Mario Sivalieri charlando con nosotros. Dejemos alguna pregunta para el próximo bloque. Bueno, a ver cómo vio la visita, cómo analizó la visita del presidente y la gobernadora de la ciudad, y también quería preguntarte acerca del titular de aquí, de que a Lunghi no le había gustado demasiado, el titular que tiene el diario El ECO de hoy, respecto de esta encuesta dentro del Frente Cambiemos y Marcos Nicolini, Miguel Lunghi. El posicionamiento ahí de Marcos a partir de una encuesta de Oscar Nigro. Bueno, muy bien, seguimos aquí en el desayuno con Mario Sivalieri y como presidente del bloque Cambiemos, ¿cuál es tu postura, Mario, respecto de esta encuesta que se hizo? A ver a quién votarían dentro del Frente Cambiemos si Marcos Nicolini o Miguel Lunghi. Bueno, a ver, primero, nada, me parece que hablar de encuesta en este momento por lo menos me parece, digamos, inoportuno, ¿no? La verdad que es un momento donde la gente, los ciudadanos y el país tienen la mirada puesta en otras cuestiones y espera que los que tenemos alguna responsabilidad de conducción estemos muy concentrados en el momento que nos toca vivir. Pero bueno, puntualmente, a ver, tengo una mirada, tengo una respuesta general y una más en particular en general, yo creo que las encuestas en los últimos tiempos han mostrado enormes dificultades para captar realmente lo que la gente piensa. Voy a remitir a mi experiencia personal, hace 8 o 9 meses atrás o 10, en las encuestas locales daban, me tocó encabezar una lista, así que daban un virtual empate técnico, una diferencia de un par de puntos con el candidato del Frente Renovador, que en ese momento fue de integrar, que era Mauricio D'Alessandro, y finalmente el resultado de la elección nos permitió ganar una elección con más de 20 y pico de puntos y D'Alessandro terminó saliendo tercero. Con lo cual, claramente, en una instancia previa, donde teóricamente la gente que está absolutamente más definida, bueno, se mostraron falencias enormes y supongamos que sea un problema no de la encuesta en sí misma, sino de la percepción y de cómo mira la gente y cómo reacciona la gente ante las encuestas, ¿no? Muchas veces plantea, no plantea exactamente lo que piensa. Así que, bueno, primero una mirada general. Después, en lo particular, no puedo opinar, no la vi en la encuesta, simplemente vi lo que publicó en Multimedios. También leí hoy a la mañana respecto a una consulta que se le había hecho al intendente, donde decía que le parecía infantil. Y la verdad que yo creo que en un momento como este, digamos, medir la imagen de un intendente que, la verdad, ha transformado a Tandil y ha ganado cuanta elección se le ha puesto adelante, con alguien, digamos, que formó parte de su riñón, me parece que responde más a la necesidad de algunos sectores de instalar este debate ante la ausencia, por ahí, de candidatos fuertes de la oposición que puedan disputar, digamos, al espacio en general, a este grupo que viene transformando la ciudad en opciones concretas y con posibilidades. Entonces, bueno, por ahí no se ven esos candidatos en la oposición y cuando alguien asoma, yo creo que hay algunos sectores que tienen mucho interés en generar esta disputa interna, que en realidad no la hay. Claramente el gobierno está encabezado por el intendente, el intendente tiene, digamos, una conducción muy fuerte sobre el rumbo del gobierno, tiene el respeto, diría, extendido, digamos, de la ciudadanía y de las autoridades a nivel provincial y nacional, por lo cual a veces no hubo un momento para discutir mucho, para discutir liderazgos, nadie discute el liderazgo del rumbo en este momento. Mario, por más que Marcos venga del mismo riñón, del intendente, ¿está mal abrirse camino? No sé, es una decisión personal. Pero a veces se nota como que lo ven, como que le debe estar en el lugar donde está al intendente y está mal querer hacer su propio juego. No, no, yo creo, a ver, doy mi opinión personal como ya la he dado, yo tengo una mirada diferente, digamos, cuando uno forma parte de un grupo de personas que tienen un objetivo común, en este caso gobernar Tadil y transformarla como lo hemos hecho, no hay mucho espacio para mí, para los proyectos personales, si no se espera antes la decisión del rumbo que ese grupo va generando. De la muerte del grupo, la verdad, más allá de que algunos crean que Lungui es un tipo autoritario, en realidad es un grupo que siempre ha debatido muchas cuestiones, pero claramente hay una que ninguno discute, que es el liderazgo que tiene Lungui sobre este proceso, porque es la imagen del cambio de la ciudad. Muchos de nosotros, la verdad, hemos tenido algún recorrido más o menos visible en política, me incluyo, me incluyo a Marco o al que sea, a partir de una acción muy fuerte del gobierno, que ha permitido que cada uno se instale. Entonces digo, yo desde ese punto de vista prefiero formar parte del grupo, digamos, si en algún momento hay posibilidades de expresar apetencia a personas, lo haré cuando ese grupo realmente esté en condiciones de debatir esas cuestiones. Creo que otras actitudes, como la que puede tener en este caso Marcos, bueno, obviamente forma parte del derecho, cada cual tiene el derecho a plantear lo que piensa. Yo nunca lo haría por fuera, digamos, de la globalidad del proyecto. Me parece que nunca antepondría cuestiones o miradas personales o apetencias personales que puedan ser legítimas en un grupo como este que se ha mantenido muy unido y que realmente ha producido un cambio importante en la ciudad, digamos, de la mano de la conducción que tuvo Miguel López. Mario, está el ingeniero Mario Sivalieri con nosotros. ¿Quedó un poquito dolido el intendente que el presidente no haya podido charlar tranquilo con él, aunque sea unos minutitos, y todo haya sido muy rápido? Bueno, la verdad que compartí con el intendente un poco la previa, no el post, después de que se fue el presidente y la gobernadora, no, sé que tuvo unos breves instantes, está bien que la agenda fue muy rápida, la verdad que estos vuelos así son, estos pasos son muy rasantes, no hubo tiempo seguramente de conversar cuestiones a fondo, creo que Miguel tuvo oportunidad así de presentarle un pedido particular por una obra, de cloacas concretamente, y bueno, el presidente tenía una agenda intensa, la verdad que pensar en el presidente y la gobernadora, creo que la venida tiene más que ver con una cuestión, digamos, simbólica e importante para la ciudad cada vez que viene un funcionario de ese nivel, pero no hubo realmente oportunidad de echarla, seguramente lo habrá en alguna otra ocasión, digamos, con temas más de agenda, ¿no? Pero no puedo decir por esto que se quedó molesto, fue un día muy particular, muy frío, digamos... ¿Cuándo se enteraron ustedes que venía el presidente? El domingo a la tarde. Domingo a la tarde. Domingo a la tarde. Sí, fue una cosa bastante repentina, bueno, la agenda en general de este presidente y de otros se arma muchas veces así, ¿no? Sí, sí. Fue muy repentina y bueno, así que, bueno, me parece importante, creo que Macri vino porque tenía una intención especial de estar presente en el hospital de niños con, digamos, básicamente por la relación con su tío que fue el donante. Bueno, creo que lo pudo hacer, lo pudo disfrutar, lo recorrió, estuvo, digamos, ahí hablando con algunos pequeños pacientes y sus padres. La verdad que se fue contento de cómo está realmente el nosocomio, cómo se mantiene y la función que cumple. Así que, bueno, me parece que era una deuda más de personal, digamos, que quería saldar. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No, a ver si lo he invitado el intendente formalmente o algo para que vuelva, digamos, más a tener una reunión un poco más extensa. No, 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 creí que me preguntaba sobre la invitación. Obviamente que fueron todos invitados para los actos de celebración del décimo aniversario del hospital. Bueno, creo que hubo temas, así se confirmó, que había temas medio de agenda que no podían resolverse. Pero bueno, a los dos o tres días tuvimos esta visita. Y las puertas de Tandil están siempre abiertas, como la de cualquier lugar, para recibir al presidente o a la gobernadora, que obviamente tienen por delante una tarea comprometida y difícil, en la cual, digamos, bueno, hay que tener fe, la verdad que son momentos complicados, pero yo creo que en algún momento y de una vez por todo el país tiene que crecer. Y más allá de errores que seguramente cada gobierno pueda cometer, me parece que hay que hacer el esfuerzo, hay que seguir empujando, porque hay que salir para adelante sin ninguna duda. Y ojalá el presidente, la gobernadora y todos los que tienen gran responsabilidad en las decisiones puedan tener el rumbo correcto y nos lleven a un... ¿Crees que más allá de los errores que se están cometiendo en el medio, el camino es el correcto, digamos, es el camino? ¿Qué sé yo? Yo tengo la mirada que venimos del infierno, sinceramente. Creo que estábamos al borde del abismo. La verdad que había habido algunas acciones o inacciones del anterior gobierno absolutamente irresponsables que llevaron al país a una situación de una fragilidad enorme. Yo creo que se hizo un gran esfuerzo, posiblemente haya algunos errores que achacar de, digamos, de haber podido apreciar de otra manera la situación inicial. Yo siempre tuve una postura, me parecía que el presidente cuando asumió no debería haber hecho un raconto de cara a la sociedad del estado de inventario del contador del país. La explicación que se da es que no era bueno, digamos, para lograr atraer inversiones y demás, plantear cuál era la real situación. Pero creo que eso produce una fragilidad ahora, en el sentido que la gente creía que ya habíamos superado todas las inclemencias que teníamos que enfrentar. Y la verdad que ahora dar estas explicaciones parece que son excusas, pero la realidad viene de ahí, ¿no? Claramente. Pero bueno, yo deseo lo mejor. La verdad que creo que en estos momentos es como lo que pasó ayer con la selección, para ver alguna cuestión futbolera. Uno puede tener una pila de críticas de cómo funciona, pero todos queremos que Argentina siga adelante en el Mundial. Y yo de la misma manera quiero que al país le vaya bien. Y supongo que todos pretendemos lo mismo. ¿Vos querés decir que vamos a sufrir hasta el último momento, Mario? No sé si hasta el último momento, esperemos que sea un poco más desahogado que ayer el partido de la selección. Pero bueno, la metáfora va en el sentido de que en estas cuestiones se sale tratando de empujar todos juntos, digamos, resignando algunas cuestiones personales porque va a ser un esfuerzo. Es un momento en el que el país lo necesita y bueno, yo creo que muchos argentinos de buena fe, de hecho lo veo, lo percibo, van a hacer los esfuerzos que estén a su alcance para acompañar al país en la búsqueda de un futuro mejor. Mario, muchísimas gracias por tu presencia. No, gracias a ustedes, muy amable. El ingeniero Mario Sivalieri, charlando con nosotros, compartiendo el desayuno en Tati Despierta. Gracias.